Música Pocos ingredientes necesitamos Hojas de apio, zanahorias, cebolla dulce, tomate, hueso de jamón, hueso de ternera a poder ser de rodilla Mi mamá decía que hacen el caldo más blanco y no voy a ser yo quien contradiga su sabiduría y por supuesto, pollo Yo voy a utilizar los huesos y las partes resultantes de un despiece, pero van de maravilla un par de carcasas ¿Y qué hacemos con todo esto? Pues un todo para dentro Ponemos una olla alta al fuego con un par o tres litros de agua y todos los ingredientes dentro Da igual el orden Música Vamos a dejar que hierva a fuego medio alto y a mitad de cocción vamos a desgrasarlo Vamos a sacarle toda esa espumita que se nos ha formado Música Dejaremos que siga cociendo y al cabo de un par de horas tendremos una maravilla de caldo Por supuesto, iremos añadiendo agua a medida que nos lo vaya pidiendo, pero ojito que no nos quede aguado Música Y ya veis, una de mis cenas preferidas Sin nada, con huevo duro, con picatostes, con pasta Gracias por haber llegado hasta aquí Suscríbete, comenta y dame un like Búscame en Telegram y en mi página web Allí las recetas están escritas En el comentario fijado están todos los enlaces Hasta la próxima receta Música 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 Gracias por ver el video.